Voy a hablar por los siguientes 25-30 minutos acerca del tratamiento farmacológico del estado convulsivo. En esta diapositiva básicamente presento el algoritmo de lo que normalmente hacemos aquí en la clínica Mayo en pacientes que se presentan con estado convulsivo refractario y super refractario. Acuérdense que el estado convulsivo refractario es aquel que no responde al tratamiento inicial. El estado convulsivo super refractario es aquel que no responde al tratamiento anticonvulsivo por 24 horas. Me voy a estar refiriendo a buena parte de todas estas opciones, excepto las últimas, la dieta ketogénica, el tratamiento inmune. Me voy a referir muy poquito a los anestésicos inhalados y no me voy a recibir a la hipotermia que hemos dejado de utilizar. Para complementar por lo tanto estas opciones voy a decir que la dieta ketogénica tiene algún grado de evidencia en términos de efectividad, pero es muy difícil implementarla en la terapia intensiva. La terapia inmune es altamente recomendable en pacientes con diagnóstico de encefalopatía o encefalitis autoinmune. Tiene un valor no comprobado en otros pacientes con estado convulsivo super refractario. La hipotermia ciertamente puede funcionar en mejorar el umbral de convulsiones, puede mejorar el control del estado convulsivo, pero tiene complicaciones que son significativas y pueden no mejorar y aún empeorar el resultado final del paciente en términos de recuperación funcional. Entonces empezamos con el concepto más importante que es que el estado convulsivo es una emergencia médica y que el tiempo al primer tratamiento es el cuán rápido uno llega a administrar el primer tratamiento es el factor más importante en alcanzar el control del estado convulsivo y que ese, disminuir ese tiempo al primer tratamiento es más importante que cuál medicamento se utilice. A mí me gusta considerar el estado convulsivo de alguna manera como la taquicardia ventricular del cerebro, no la fibrilación ventricular, pero la taquicardia ventricular, por lo tanto el sentido de emergencia que uno debe emplear en estos casos tiene que ser muy alto. El otro concepto muy importante es, aparte de usar la droga adecuada, ya dijimos lo más importante es tratar lo más rápidamente posible, ciertamente utilizar la droga adecuada y por eso tener un algoritmo como el que les mostré en la diapositiva inicial es importante, pero también hay que utilizar las dosis adecuadas. Hoy por hoy las dosis adecuadas están listadas en esta diapositiva, quizá más importante que todo es la dosis del lorazepam endobevenoso, que ya sea el lorazepam o cualquier otra benzodiazepina que se utilice, es muy frecuente que la dosis de benzodiazepina que se utiliza como primera medida es demasiado baja, lo cual aumenta significativamente la tasa de fallo terapéutico, es importante por lo tanto no escatimar dosis de benzodiazepina al inicio del tratamiento del estado convulsivo o presumible estado convulsivo, porque este es un error habitual. Fenitoína o fosfenitoína, 20 miligramos por kilogramo, ácido valproico, 40 miligramos por kilogramo, levetiracetam, 60 miligramos por kilogramo. Estas fueron las dosis que fueron testeadas en un ensayo clínico randomizado, controlado, llamado ESET, al que me voy a referir un poquito más adelante. Nosotros usamos la lacosamida como otra droga que se puede utilizar de manera endovenosa, 400 miligramos al día, excepto cuando hay fallo renal, y las dosis de los agentes anestésicos están listadas también aquí, me voy a referir un poco más a ellos un poquito más adelante en la presentación. La droga que se utiliza en primera instancia normalmente es una benzodiazepina. Las dos opciones más efectivas son el oracepam endovenoso o en el tratamiento prehospitalario, el midazolam intramuscular, no el midazolam endovenoso porque el midazolam endovenoso tiene una penetración muy rápida en el cerebro, pero tiene una vida media muy corta y por lo tanto no es preferible en estos casos debido a que puede estar asociado con un índice de recurrencia de convulsiones muy alto. Por lo tanto, el oracepam endovenoso, si hay una vía venosa disponible, es lo que normalmente utilizamos. De vuelta, la dosis testeada, la dosis más efectiva es 0.1 miligramos por kilogramo, eso puede ser en un paciente de 70 kilogramos, 80 kilogramos, 7 o 8 miligramos. Si quieren usar 4 miligramos al principio y después repetirlo rápidamente tras eso, bárbaro, pero el usar 1 o 2 miligramos del oracepam endovenoso es una dosis demasiado baja y desafortunadamente lo vemos todo el tiempo. Cuando se utiliza en dosis adecuada, el oracepam endovenoso puede determinar el estado convulsivo en 65% de los pacientes de acuerdo a datos que conocemos desde hace más de 30 años del VA Cooperative Trial. De vuelta, el amidazolam intramuscular en una dosis de 10 miligramos fue el agente más eficaz en el tratamiento prehospitalario de estado convulsivo en un ensayo randomizado controlado llamado Rampart. El amidazolam intramuscular es eficaz y la eficacia es duradera. El amidazolam endovenoso es mejor no utilizar, excepto cuando uno ya está en una situación en que va a continuar una infusión. La fosfenitoína, como ustedes saben, es una prodroga de la fenitoína que tiene mayor solubilidad acuosa y por lo tanto permite una infusión más rápida, tres veces más rápida que la fenitoína. Esto permite una infusión más rápida porque no tiene tantas reacciones locales, regionales en el sitio de infusión. Pero la infusión rápida también aún puede ser complicada con efectos cardiovasculares adversos como la fenitoína y por lo tanto el usarlo a 150 miligramos por minuto es útil y es lo recomendable cuando el paciente realmente está en estado convulsivo, pero cuando hacen un loading de fosfenitoína en pacientes en donde esa velocidad no es tan indispensable, digamos en pacientes que han tenido un flurry, una convulsiones arrecimadas, pero ustedes no creen necesariamente que estén en estado convulsivo en ese momento. Bueno, en ese caso pueden hacer una infusión un poco más lenta para evitar fundamentalmente la hipotensión que es causada por la infusión rápida. Estos pacientes que reciben el loading de fosfenitoína o fenitoína también pueden tener arritmias y más adelante pueden desarrollar hepatotoxicidad, trombocitopenia y el rash, que en los peores casos puede llegar a ser un Steven Johnson. Y como ustedes saben, la fosfenitoína y la fenitoína son inductoras del CYP450, de las enzimas hepáticas y por lo tanto tienen una serie de interacciones con otros medicamentos que hace falta considerar. El ácido valproico es un medicamento que a mí me gusta mucho porque no tiene afectos adversos hemodinámicos y no causa sedación profunda y por otro lado tranquiliza a los pacientes y es una droga bastante buena para disminuir la agitación post-ictal. Es importante reconocer que la fracción libre de la droga en el suero, en la sangre, aumenta 20-25% en pacientes con enfermedad crítica y por lo tanto es importante seguir la fracción libre en estos pacientes y no confiar en el seguimiento de los niveles totales en sangre. Los efectos adversos son múltiples. Significativamente la difunción hepática y pancreática también puede causar tanto trombocitopenia como difunción plaquetaria y en casos infrecuentes, pero es un efecto adverso muy significativo, también puede generar hiperamonemia. En un sentido inverso a la fenitoína, es un inhibidor del cytochrome 450, pero también puede tener interacciones con múltiples otras drogas y acuérdense que la fenitoína y el ácido valpoicro compiten por los mismos sitios de transporte en la hemoglobina y por lo tanto cuando dan las dos drogas, no es una combinación que es muy recomendable, si dan las dos drogas juntas, los niveles libres en sangre de ambas drogas pueden aumentar y de manera no del todo predecible. El leve tiracetam parece ser la droga preferida por todos, creo que no es necesariamente mi droga preferida, pero tiene un perfil de efectos adversos muy favorable, excepto por la irritabilidad que fundamentalmente se ve en pacientes más jóvenes, pero ahora estoy en la terapia intensiva y hace dos días tuve un paciente que cambié de leve tiracetam a ácido valproico después de haberle dado un loading de leve tiracetam por unas convulsiones nuevas, por una metástasis cerebral, el hombre estaba extremadamente agitado, no sabíamos si era el leve tiracetam, el estado poshictal, la dexametasona, pero duraba, se lo cambiamos a ácido valproico y se transformó en una belleza, el paciente no tenía nada de agitación y ese paciente tenía 60 y pico de años, es decir, no se ve solamente en pacientes jóvenes y esta irritabilidad puede llegar a ser bastante significativa. En pacientes añejos puede llegar a generar sedación, bastante significativa cuando se usan las dosis actuales de 60 miligramos por kilogramo. No tiene efectos hemodinámicos adversos significativos. De vuelta, no causa sedación profunda en dosis de mantenimiento, pero la dosis de carga puede causar sedación. Es una droga segura en pacientes con fallo hepático, pero tiene que ser ajustada la dosis en pacientes con fallo renal. Las interacciones con otras drogas son mínimas y por eso es una droga que realmente es excelente para el tratamiento de pacientes crónicos. Dicen la evidencia que es tan eficaz como la fenitoína y el ácido valproico en pacientes con estado convulsivo. No lo es así en mi experiencia. Este es el ensayo ESET que comparó fosfenitoína 20 miligramos por kilogramo, con tráceo valproico 40 miligramos por kilogramo y levetiracetam 60 miligramos por kilogramo en pacientes con estado convulsivo que no respondieron a la benzodiazepina inicial. Como verán, las dosis de las tres drogas fueron el máximo de esas dosis, y fue considerando que el paciente, un peso ideal de los pacientes de 75 kilogramos. Lo cual llevó a que la dosis máxima que se podía dar en este estudio de fosfenitoína fuera 1.500 miligramos, la dosis máxima de ácido valproico fue de 2.000 miligramos y la dosis... Fue en realidad 2.800 miligramos, acá hay un typo, y la dosis de levetiracetam fue de 4.500 miligramos. Mi problema con eso es que en la práctica habitual al inicio de este estudio, nosotros, y lo seguimos haciendo después del estudio, damos dosis máximas de fosfenitoína por arriba de 1.500 miligramos, de ácido valproico por arriba de 2.800 miligramos, y no estábamos dando 60 miligramos por kilogramo hasta 4 gramos y medio de levetiracetam en ese momento. Es decir, el estudio fue organizado de tal manera que, en mi opinión, favorecía a la rama del levetiracetam. El endpoint primario era la ausencia de convulsiones clínicamente evidentes con una mejoría en el nivel de la conciencia 60 minutos después de la administración de las drogas. Es decir, no necesariamente estos pacientes tenían que tener comprobada resolución del estado epiléptico por electroencefalograma. El estudio fue detenido por futilidad después que se habían enrolado aproximadamente la mitad de los pacientes que supuestamente se tenían que arrolar de acuerdo al power analysis. Se cortó porque la tasa de respuesta era muy semejante entre las tres ramas terapéuticas y diría además que la respuesta terapéutica fue baja en las tres ramas terapéuticas. Mi pregunta es si se hubieran usado dosis más altas de fosfenitoína y ácido valproico, si no se hubieran limitado a ese peso ideal de 75 kilogramos, si potencialmente esos dos medicamentos no hubieran sido más efectivos que el levetiracetam, ya que el índice de eficacia fue tan bajo en las tres ramas. Los índices de hipotensión con los tres medicamentos fue bajo, más bajo que lo que normalmente vemos en la práctica, y los índices de intubación fueron más bajos con el ácido valproico que con la fosfenitoína y el levetiracetam cayó en el medio. La interpretación de este ensayo clínico creo que es sujeta a opinión, por lo tanto, pero en base a la evidencia uno puede decir que el levetiracetam y el ácido valproico y la fosfenitoína como segunda línea son comparables en pacientes con estado convulsivo que no responden a la benzodiazepina. La alacosamida está menos testeada en el estado epiléptico, pero es una buena droga porque no tiene afectos adversos hemodinámicos significativos, no causa sedación profunda. Es segura en pacientes con fallo hepático, pero prolonga el intervalo PR y por lo tanto uno tiene que tener un electrocardiograma sabiendo que el paciente no tiene un bloqueo de primer grado o peor conducción atrioventricular que eso antes de administrar esta droga. También hace falta saber cuál es la función renal porque la droga necesita ser ajustada en términos de su dosis en pacientes con disfunción renal. Las interacciones con otros medicamentos son mínimas. El fenobarbital es una droga vieja, pero sigue siendo una droga buena. La dosis de carga normalmente es de 20 miligramos por kilogramos, pero uno puede probar dosis un poco más bajas, ya sea de 5 miligramos por kilogramos o de 10 miligramos por kilogramos y después repetirlas hasta llegar a la carga total de 20 miligramos por kilogramos para tratar de disminuir los efectos adversos, fundamentalmente la sedación y la depresión respiratoria que pueden requerir intubación. El otro problema que tiene es que tiene una vida media muy prolongada y por lo tanto los efectos adversos se mantienen a lo largo del tiempo. Ellos también incluyen hipotensión, hilo, aumento del riesgo de neumonía y las interacciones con otras drogas son múltiples. Es un inductor de cytochrome P450 como la fenitoína, pero en mayor medida que la fenitoína. Después hay otras alternativas que uno puede considerar, pero no creo que en este momento puedan ser consideradas partes del algoritmo habitual. El brivaracetam es una droga de mecanismo de acción muy similar al levetiracetam. Tiene un poco menos de sedación, no requiere el mismo grado de ajuste en pacientes con payo renal, pero no ha sido testeada formalmente en pacientes con estado epiléptico. El topiramato, solamente los datos son anecdotarios, pero en algunos casos puede llegar a funcionar. El perampanel es utilizado y lo hemos utilizado nosotros también como una tercero o cuarto alternativa. Tiene una vida media muy larga de 100 horas. Potencialmente aún una sola dosis del perampanel puede llegar a ser una solución, fundamentalmente en pacientes con estado convulsivo focal refractario, que uno no quiere intubar y anestesiar. Y el clobazam o otras vencedas de pinas que se den de forma estandarizada, es otra opción, pero obviamente al costo de sedar a los pacientes de manera continua. Pero es una forma de parar las convulsiones y después encontrar otras alternativas con menos efectos adversos. Después obviamente están las drogas anestésicas. La progresión a la administración de drogas anestésicas debe ser rápida en pacientes con estado convulsivo generalizado, pero yo estoy convencido que para aquellos pacientes con estado convulsivo focal sin generalización es mejor explorar y utilizar todas las opciones no anestésicas que uno pueda llegar a tener antes de intubar y anestesiar al paciente. porque intubar y anestesiar al paciente es una maniobra agresiva que indubitablemente está asociada con efectos adversos. En este momento mi opción preferida para pacientes que requieren anestésicos es el midazolam. Lamentablemente, aunque es efectivo, requiere dosis altas, tasas de infusión altas, mucho más altas que las dosis sedativas. En líneas generales, a pesar de que las dosis son altas, los pacientes toleran esas tasas de administración de midazolam sin efectos hemodinámicos adversos muy significativos. Pero si uno tiene que mantener la infusión a lo largo del tiempo, esta droga genera taquifilaxis, la tasa de infusión tiene que seguir subiendo a lo largo del tiempo y por lo tanto no es inhabitual que combinemos el midazolam con propofol o con ketamina. El propofol es una droga con alta actividad anticonvulsiva, pero con efectos adversos muy significativos en las dosis necesarias para ser anticonvulsivante. Ciertamente genera hipotensión, especialmente en pacientes con contracción de volumen intravascular. Tiene un contenido lipídico alto y por lo tanto es importante contar esas calorías cuando se administra propofol en dosis altas. Se acumula en los tejidos adiposos de los pacientes y por lo tanto, si bien es una droga de vida media corta, la sedación puede ser prolongada si se utiliza por largo tiempo. Los pacientes que salen de una infusión de propofol pueden tener mioclonías y estas mioclonías pueden ser confundidas con convulsiones recurrentes. Pero la razón fundamental por la cual a mí no me gusta el propofol como una opción preferida en el estado convulsivo superrefractario es el riesgo del síndrome de infusión de propofol, propofol infusion syndrome, que se ve con dosis altas, administrada de manera prolongada, pero que tiene una morbo y mortalidad extraordinariamente alta. Nosotros hicimos un estudio allá, creo que esto fue publicado en el 2009, y revisando los pacientes con dosis altas de propofol para pacientes con estado convulsivo y dosis altas de propofol, encontramos que un buen número de los pacientes como usábamos el propofol por aquel entonces habían tenido manifestaciones de propofol infusion syndrome. Tres pacientes habían entrado en paro, dos pacientes fallecieron a consecuencia de este tratamiento. Por lo tanto, es un medicamento que uno debe utilizar en las dosis que uno usa para tratamiento de estado convulsivo superrefractario, que son dosis muy altas. Uno debe utilizar el propofol de manera muy cauta. Estas son las manifestaciones del propofol infusion syndrome, la acidosis metabólica y la hipertilicidemia son los dos elementos que seguimos consistentemente mientras los pacientes están recibiendo propofol. El arresto cardíaco es refractario a la resucitación habitual si llegan a tener un paciente con arresto cardíaco por propofol infusion syndrome y tienen acceso a ECMO, la resucitación con BA ECMO es recomendable. La infusión, la ketamina es otro anestésico que tiene un efecto anticonvulsivo excelente. Tiene además la ventaja de no causar hipotensión en líneas generales. Tiene un perfil de toxicidad favorable o al menos aceptable comparado con otras drogas anestésicas. Puede generar taquiarritmias, tanto supraventriculares como ventriculares. Pero es una droga efectiva que nosotros estamos usando más y más tempranamente, especialmente en combinación con el migasolam. Para ser efectiva tiene que ser iniciada tempranamente, el primer día, el segundo día, no como lo hacíamos en el pasado, días después cuando todo iba a fallar y por eso es que teníamos la idea que la ketamina no era tan eficaz como en realidad es. En un estudio que ya tiene unos cuantos años, pero que nos abrió los ojos con respecto al uso temprano de ketamina, lo que observamos fue que la ketamina usualmente se administraba en dosis demasiado bajas y demasiado tarde. En nuestra experiencia, si uno lo usa en dosis adecuadas y lo usa de manera temprana, es una droga muy eficaz. El pentobarbital sigue siendo el anticonvulsivante más efectivo, pentobarbital o tiopental, de acuerdo al país en donde se encuentren. Pero así como es una droga anticonvulsivante excelente, también es una droga extraordinariamente tóxica, hipotensión, depresión miocárdica, hepatotoxicidad, depresión inmune con alta incidencia de neumonia, con parálisis de las cilias bronquiales, ilio que es muy refractario, ilio adinámico y obviamente la reducción del drive respiratorio. Y encima de todo eso tiene una vida de acción muy prolongada, que es variable de paciente a paciente y aumenta con el uso prolongado. Ciertamente no es la panacea, pero sigue siendo la droga más eficaz para la interrupción de convulsiones, la interrupción del estado epiléptico en los casos más refractarios. En cuanto a los anestésicos inhalados, nosotros hemos probado darlos. En un par de casos encontramos lo que parece haber sido neurotoxicidad de tractos de sustancia, tractos de sustancia blanca con uso de dosis altas por más de un día. Estos cambios no fueron reversibles y potencialmente son cambios irreversibles reales. Si uno lee la literatura en animales, ciertamente los anestésicos inhalados en cirugía son seguros, pero no son las mismas dosis y no es la misma duración la que utilizamos en el estado convulsivo y el índice de seguridad de los anestésicos inhalados no está del todo bien comprobado. Hay series de casos en donde fue utilizado eficazmente y sin una percepción de efectos adversos, pero creo que uno debe ser muy respetuoso del uso de estos agentes. Para terminar, otros principios importantes a considerar cuando uno trata pacientes con estado convulsivo refractario y superrefractario. Cuando existe una causa subyacente y de ser posible es importante tratar esa causa. Uno obviamente tiene que identificar y tratar prontamente cualquier complicación secundaria. El monitoreo por electroencefalograma es esencial. Yo no creo que se pueda tratar el estado convulsivo refractario y mucho menos el superrefractario de manera segura sin monitoreo electroencefalográfico. Así que si trabajan en un centro en donde esto no es posible es ideal tratar de transferir al paciente. Y un mensaje importante no hay que tirar la toalla en estos pacientes porque si bien es una patología muy seria y los pacientes que no responden pueden desarrollar atrofia cerebral rápidamente. Por otro lado la recuperación favorable es posible aún después de un tratamiento muy prolongado del estado convulsivo o de estado epiléptico superrefractario. Si uno logra controlar las convulsiones durante el tratamiento. En conclusión no se demoren en iniciar el primer tratamiento ese primer tratamiento siempre va a ser el más eficaz. Usen las drogas las dosis adecuadas de las drogas que tienen que ir usando de acuerdo a su protocolo local. Si el paciente tiene convulsiones generalizadas refractarias procedan con anestésicos. Si el estado es focal sin generalización traten de insistir con drogas anticonvulsivas. Si tienen que si el paciente realmente tiene estado convulsivo que no ha y no se ha despertado después de la primera de la advencia de acepina o de la segunda droga es indispensable confirmar que el paciente no tiene estado epiléptico persistente con electroencefalografía y si el paciente tiene estado con estado epiléptico es indispensable la encefalografía para guiar el tratamiento tienen que prestar atención a las complicaciones sistémicas porque son muy frecuentes y insisten siguen con el tratamiento en tanto y en cuanto están controlando las convulsiones aún si no pueden salir de los agentes anestésicos aún si el tratamiento es es muy agresivo en tanto y en cuanto hayan logrado controlar las convulsiones electroencefalográficas el paciente puede llegar a recuperarse de manera favorable aún si tienen que mantener el tratamiento por hasta varias semanas con eso concluyo la presentación y quedo a disposición para preguntas muchas gracias